...y probablemente dentro de uno o dos días van a recibir también el enlace de la carga del video en YouTube, en el canal institucional. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Leonardo Castillo, soy una de las personas que ha venido a estar a cargo o al frente de este acompañamiento que hemos hecho al proceso de la prueba saber. Y para la noche de hoy tenemos el componente de inglés, que es el componente del cual estoy a cargo. Me presento, llevo más o menos ocho años trabajando con la Universidad Pedagógica Nacional, primero desde la parte del Seminario de Internacionalización en Lenguas Extranjeras, proyecto en el que estuve de tiempo completo por siete años, tal vez, en el Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. Y hace ya más o menos un año, o lo que va corrido de este año, estoy trabajando directamente con la Facultad de Ciencia y Tecnología para el Departamento de Matemáticas. Soy egresado de Filología de Idiomas de la Universidad Nacional, me encuentro cursando una maestría en Lenguas Extranjeras acá en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, vamos a ver, les voy a contar de entrada en la plataforma de Moodle, en donde encuentran nuestra sección o nuestra parte de inglés. ¿Listo? Vamos a empezar por ahí. Entonces, al compartir, por favor me confirman si están viendo mi pantalla. Deben estar viendo los espacios académicos del curso de la Facultad de Ciencia y Tecnología o el espacio que nosotros hemos destinado para ustedes en Moodle. Muy bien, gracias César por esa confirmación. Los demás si lo quieren hacer con una reacción o simplemente informar. Bueno, lo que están viendo acá es como ya le han dado vuelticas, ya han revisado las diferentes pestañas con cada uno de los componentes. En la sección de inglés, ustedes van a encontrar la información actualizada. Esta es una infografía que yo voy a compartir para que vayan y la revisen con todo el detenimiento del caso, con todo el espacio del mundo. Yo hoy voy a hacerles una aclaración de qué se trata todo esto. Les voy a mostrar paso a paso el contenido y encuentran una presentación en PowerPoint que contiene una explicación general del módulo, un material de gramática básica, un material de vocabulario básico, un cuestionario de prácticas y encuentran acá una práctica adicional. Ya les mostraré de qué se trata estos cuatro exámenes. Yo se los empecé a colocar ya en inglés para que se vayan acostumbrando y de qué se trata de este contenido de la práctica adicional. ¿Listo? Entonces, ese es el espacio en Moodle en donde ustedes van a encontrar material que se ha venido cargando. Yo me comprometo a cargar tal vez otros dos de estos exámenes que les van a servir para practicar con algunas preguntas relacionadas con el examen de la prueba SaberPro, con el componente de inglés. Margot, cuéntame, pregunta. No te estoy escuchando, tienes tu micrófono apagado. Bueno, yo quiero recalcar que mucha gente que estamos en la profesionalización no estamos avanzados en inglés, estamos así en lo básico. Eso es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar. Igual va a suceder en la parte de razonamiento cuantitativo. Porque ya les voy a explicar más o menos de qué se trata esta parte de inglés y van a ver de dónde viene. ¿Listo? Y sí, ha sido, pues, digamos que es uno de los temas de la parte de la prueba Saber. ¿Listo? Bien. Entonces voy a continuar con la presentación. ¿Listo? Primero que todo, pues, nuestro componente de inglés evalúa, ¿cierto? La competencia comunicativa en lengua inglesa, con el fin de dar cuenta de lo que es capaz el estudiante en términos de qué. De lo que es capaz en términos de lectura, gramática y vocabulario. Eso es lo que nosotros, o eso es lo que entraría a revisar, a evaluar la prueba. Este módulo está organizado, está dividido en siete partes. ¿Cuáles son esas partes? Ya lo miramos con más detenimiento. Ya se los voy a presentar en un momento, paso por paso. ¿Listo? Así que, por favor, si no se ve bien acá la infografía, no se preocupen. Ya la mostraré con más detalle. ¿Listo? ¿Alguien tiene idea de qué es esto del marco común europeo? ¿Alguna idea? De pronto, si hay acá estudiantes de lenguas que nos quiera colaborar. Sergio, gracias. Hola, sí es una medida para el nivel de inglés, una medida internacional del marco europeo, como se dice, donde pues va desde A1 hasta C1. A1 siendo el más bajo, C1 siendo el más alto. El marco común europeo, bien, sí, es una especie de medida en alguna forma, pero no es solo para inglés. El marco común europeo da cuenta de lo que es el aprendizaje y la habilidad de un hablante de utilizar cualquier lengua que no sea su lengua propia. Es en donde nosotros empezamos a referirnos a lengua extranjera, más que a una segunda lengua. ¿Por qué no una segunda lengua? Porque puede que acá haya personas que manejen algún idioma, alguna lengua indígena, por ejemplo. O alguien que sepa portugués, o alguien que sepa francés. Entonces, no es solamente segunda lengua, sino hablamos en este caso desde lo que es el ICFES y el sistema gubernamental de educación, lo que es el ministerio y demás de lengua extranjera. ¿Listo? En este caso, del inglés. ¿Qué hace el marco común europeo? Pone unos estándares básicos de habilidad y capacidad de la persona para comunicarse en la lengua que no es su lengua propia. ¿Listo? Entonces, de eso se trata el marco común europeo. ¿Cuáles son estos niveles de desempeño? Esto es una descripción, como les estaba diciendo, cualitativa, de las habilidades y conocimientos que se estima desarrollado el evaluado, la persona que está presentando el examen. Y lo que hacen es complementar el puntaje, complementar, perdón, esta parte cualitativa con un puntaje numérico. ¿Listo? El módulo de inglés, desde la prueba SaberPro, se alinea con el marco común europeo, únicamente en la clasificación de cuatro niveles. A1, A2, B1 y B2. ¿Vale? Estos niveles están definidos para cada módulo, jerárquicos, y van aumentando en la medida en la que se va avanzando en el desarrollo de la prueba. Inicialmente van a encontrar contenidos más sencillos que se van a evaluar para ir avanzando en la complejidad de estos contenidos. ¿Listo? El mayor nivel de complejidad que se va a evaluar, ya te doy la palabra, Pablo, es el nivel B2. Son inclusivos, ya que para estar ubicados en algún nivel, se tienen que haber superado los niveles inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a empezar con el verbo to be, en alguna manera, y después van a pasar a presente perfecto. ¿Listo? Eso más o menos es lo que quiere decir el hecho de que sean inclusivos y de complejidad creciente. Pablo, pregunta. Aló, buenas noches. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto, sí, señor. Sí, yo tengo una pregunta. En cuanto, digamos, al momento de aplicar la prueba y nos entreguen los resultados referente al componente C de inglés, ¿Ese certificado de la prueba de saber pro es válida, digamos, en un entorno laboral, digamos, yo puedo llegar a aplicar a una vacante laboral diciendo tengo B2 certificado por la saber pro? Eso depende, ¿Eso depende de la empresa. ¿Listo? ¿Por qué? Sería válido para una institución pública de carácter de educación, que es lo que nosotros hacemos. Es decir, si ustedes se presentan al distrito y recuerden que este examen es algo que se desconoce, pero este examen sí sirve en la vida laboral, sobre todo para nosotros los profesores. Aquellas personas que se presentaron al distrito y quedaron en una posición, qué sé yo, 150 y tienen una muy buena calificación en la prueba de saber, pueden aumentar en el momento en el que los posicionen en un ranking. ¿Listo? Jessica acá nos está ayudando. Bueno, aquí hay una cosa de temas de institucionalidad y no es que la UPN no haga válido el inglés de la prueba saber once. Y para allá vamos, ¿de qué se trata esto? La Universidad Pedagógica Nacional, y se los digo, ustedes pueden revisar el tema, era lo que les decía hace un rato. No es que tenga que ser inglés, ¿listo? Ustedes pueden hacer válida cualquier lengua extranjera, ¿vale? Acá en la universidad no se evalúa solamente el inglés. Ustedes pueden mirar y si ustedes tienen un nivel en portugués, pueden ir y hacer su... ¿Qué les digo yo? Requerimiento siempre y cuando tengan un certificado válido, que en este caso no sirve el de la once. Aquí lo que nos está diciendo Jessica, y es a eso a lo que yo iba, depende, depende de la empresa a la cual vayan a aplicar. Si es para un colegio en donde ustedes quieran demostrar su nivel de inglés, ojo, colegio público, y ya les digo por qué, les valen este certificado. Es decir, ustedes salen con su nivel B1 o con su nivel B2, siempre y cuando tengan un buen puntaje, ¿listo? ¿Por qué no en un colegio privado? Porque en un colegio privado les van a pedir las cuatro habilidades. ¿Cuáles son las cuatro habilidades? Listening, Speaking, Reading, Writing. Acá está claro que la prueba Saber Pro únicamente nos va a evaluar lectura, gramática y vocabulario. ¿Listo? En los colegios bilingües exigen pruebas de nivel internacional tipo TOEFL. Inclusive, inclusive, hay colegios en donde piden pasar una prueba que ellos mismos diseñan. Ni siquiera el TOEFL, ¿listo? Por eso te digo, eso depende de la empresa a la que vayan a aplicar. Cada una de las empresas tiene una política que es propia. Si el colegio decide no aplicar o no valer el TOEFL, puede hacerlo, siempre y cuando ustedes pasen la prueba que ellos tienen allá. Pueden hacerlo con una entrevista, pueden hacerlo haciendo una clase de biología, de matemáticas, de física en inglés. Si ustedes son capaces de desenvolverse y para la institución para la cual están aplicando laboralmente, ¿es válido? No hay problema. Sin embargo, si ustedes lo que quieren hacer es certificar su nivel de inglés a través de la prueba Saber Pro, no es válido. ¿Por qué? Porque la prueba Saber Pro no tiene ninguna validez como institución internacionalmente aceptada. ¿Listo? Entonces, el contexto nacional y el contexto de cada una de las empresas es supremamente diferente al contexto laboral en el que ustedes puedan mover partiendo de la prueba Saber Pro. Para lo que les sirve es el resultado general en el caso en el que quieran aplicar al plan maestro, en el caso en el que quieran aplicar a una posición de profesores en el distrito o en el ministerio, ¿vale? Ahí es válido, porque es válido internamente, desde la parte nacional. ¿Listo? No es que la UPN no lo haga válido, ¿vale? Es que simplemente la prueba Saber 11 no tiene una validez dependiendo de la institución. ¿Listo? Hay universidades, y eso depende de la institución, en las que sí es válida el nivel de la prueba Saber 11. ¿Pero por qué se empieza a negar? Porque la prueba Saber 11 solamente trabaja lo mismo, lectura, gramática y léxico. Y ustedes no pueden pretender llegar a un call center. ¿Escuchan? Ahora sí. Eso, sí, parece que se cayó la conexión. Ok, listo. Sí, hubo aquí como un lag de la conexión. Bien, entonces, les pregunto, les reitero, ¿quedó resuelta la pregunta? ¿Frente a lo que es la validez de esta prueba en temas internacionales o laborales? Sí, señor, gracias. Listo, bien. Entonces, aquí vamos a empezar a desglosar la infografía que había acá previamente, ¿listo? Tareas y tipos de pregunta. Con tarea se refieren ellos a que la persona que está presentando el examen tenga la capacidad, la habilidad de resolver algún tipo de ejercicio. ¿Listo? El tipo de pregunta ya viene más adelante. Entonces, en la primera parte, cinco descripciones y una lista de ocho palabras. ¿Cuál es la idea? Buscar la relación entre las palabras y la descripción y seleccionar la letra correcta en la hoja de respuestas. ¿Vale? En la medida en la que les voy a ir presentando los tipos de pregunta, ustedes van a encontrar ejemplos que les voy a presentar. Esos ejemplos se los voy a mostrar o se los voy a presentar partiendo del material que se encuentra disponible en línea del ICFES. ¿Listo? Entonces, voy a habilitar el primer material. Este material ustedes lo encuentran disponible. Simplemente buscan módulo inglés saber pro y este es el que les va a aparecer. No hay otro material que se haya publicado. Entonces, es bastante reducida la información que tenemos. Por eso es que nosotros estamos tratando de que ustedes tengan acceso a más ejercicios. ¿Cómo van a tener acceso a más ejercicios? A través de nuestro Moodle con estos cuatro exámenes que yo busqué, edité y les coloqué para que tengan más información, más práctica. Entonces, nos dice el material que hay cinco descripciones y una lista de ocho palabras que deben buscar la relación entre las palabras y las descripciones y seleccionar la letra correcta en la hoja de respuestas. ¿Esto qué es? Vocabulario. ¿Así las cosas? Pregunta de la parte 1. El estudiante debe relacionar cinco definiciones con un conjunto de ocho palabras. En esta parte no se utilizan dos de estas palabras. Por ejemplo, la instrucción es sencilla. ¿Quién me quiere colaborar leyendo la instrucción? A ver qué tanto leemos de las instrucciones. ¿Qué tanto entendemos de las instrucciones? ¿Un voluntario o voluntaria? ¿Todos tímidos? ¿Todas tímidas? Listo, Pablo. Muchas gracias. Listo. Sí, señor. Me toca acá el celular. Responde las preguntas. Las 1 a 5 de acuerdo con el siguiente ejemplo. Lea las descripciones de la columna de la izquierda, 1 a 5. ¿Cuál palabra de la columna de la derecha de la A a la H concuerda con cada descripción? En las preguntas de la 1 a la 5, marque la letra correcta de la A a la H en su hoja de respuestas. Tenga en cuenta que la opción A se usa para el ejemplo. Ojo, muy importante. En el momento en el que estén haciendo su examen, lean muy bien las instrucciones. No asuman que por el hecho de ver una pregunta con la cual tienen cierta familiaridad, es esa la tarea que tienen que desarrollar. Lean muy bien las preguntas. ¿Por qué? En muchas oportunidades, en muchas ocasiones, la gente omite esto y terminan utilizando la palabra que se dio como ejemplo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo acá, ya utilizaron esta con el objetivo de hacer el ejemplo. Perdón, no esta, disculpenme, no era esa, sino era esta, afraid. Acá está dentro del ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas que llegan y utilizan esta, que ya se había utilizado, para dar el ejemplo. ¿Listo? ¿Cuál es el ejercicio? Ustedes van a tener acá 8 palabras y acá van a tener 5 definiciones. People often cry when they feel like this. ¿Qué tienen que hacer acá? Relacionar vocabulario. Cuando nosotros decimos, people often cry when they feel like this, vamos a saber que esta, ya no la estamos utilizando. Cry, ¿con qué la van a relacionar? Being sad. Being sad, ¿cierto? Así, eat. Angry. Angry. ¿Sí? Y así van a pasar por cada una de las definiciones. ¿Listo? Esto van a ser 5 puntos que ustedes van a resolver. En cada una, en cada parte, van a tener las mismas descripciones, las mismas opciones, pero al ir pasando de pregunta en pregunta, van a resolver solamente una. ¿Vale? El ejemplo que utilizan acá es, some people usually feel like this, when it's hot, drink, la palabra sería thirsty. Entonces, ese es el primero de los ejercicios a desarrollar. Cinco descripciones, ocho palabras, buscar la relación entre las palabras y las descripciones y seleccionar la letra correcta en la hoja de respuestas. Les reitero, muy importante, lean muy bien la pregunta y refiéranse, fíjense, atiendan al ejemplo, porque en ocasiones terminan utilizando la palabra que ya estaba en el ejemplo y que, por ende, no era necesario utilizar. Ahora, dense ustedes cuenta que el material que ustedes encuentran, que es liberado por el ICFES, nos da cuenta de la parte 1. Pero no nos da cuenta de la parte 2. Aquí ya pasan de 1 a la parte número 3. ¿Ven? ¿Qué tienen que hacer en la segunda parte del examen? En la parte 2 hay 5 avisos, letreros, anuncios, piezas de información que pueden ser piezas de información gráfica que ustedes encuentran en un letrero, en un billboard. Bueno, pues, piezas de información gráfica que ahora se comparten a manera de meme, se comparten a manera de infografía, anuncios que ustedes encuentran en la puerta del salón del profesor y de pronto no hay clase. ¿Listo? Anuncios que encuentran a la entrada de una biblioteca, ¿vale? ¿Cuál es la tarea que tienen que desarrollar en ese caso? 5 avisos y es decir a qué sitio de los 4 que se incluyen en las opciones de respuesta hay la correspondencia para este aviso. Bueno, entonces acá como no cabe apropiadamente, este, perdón, un segundo, puntero, ya, bien, como no cabe correctamente, entras, listo, y ninguno. Bien, les voy a mostrar de qué se trata el ejercicio. Bien, ya, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, en este anuncio, ¿qué nos dice? Una vez más, tengan presente que hay un ejemplo. Eso es muy, 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 muy importante. Los ejemplos que ellos utilizan siempre van a estar ahí para que ustedes omitan una de las respuestas, ¿vale? Pregunta número 0 y la respuesta en este caso, que sería la primera. Este anuncio. Con relación a lo que están viendo, con relación a lo que están leyendo y a la información que se está compartiendo en este anuncio, ¿en dónde lo encontrarían? ¿O qué es lo que dice este anuncio? Only books already paid can be taken to the bookshop café. ¿Dónde encontrarán esto? Por supuesto, en el café, ¿cierto? Entonces, ahí ya podemos dar cuenta de cuál es el lugar. Ahora, ¿qué es lo que me quiere decir este anuncio? Nos quiere decir que, si no han pagado por los libros, no los pueden tomar para llevarlos a las premisas, al espacio del café como tal. ¿Cuál es el ejercicio? Primero, identificar la información que se encuentra en el anuncio y relacionarlo con las opciones que nos dan en el documento. ¿Listo? Muy importante esa parte. Esto sigue siendo puro vocabulario. Entonces, si ven que acá no nos evalúan nada de audio, no nos evalúan nada de conversación, no nos evalúan nada de escritura. Solamente se evalúa comprensión de lectura, gramática y vocabulario. En la tercera parte, conversaciones cortas, que se deben completar de acuerdo a la opción correcta de cada una de las tres que se presenta. Mírenlas acá. Esto es algo que ya nos presenta el material que pueden descargar de LICFES. Siempre tengan presente que hay una que se utiliza como ejemplo. Bueno. ¿Cuántas conversaciones tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco conversaciones. Cada una de estas conversaciones va a tener como opción de respuesta una frase, oración que le da continuidad, lógica, por supuesto, a la pregunta que se hace o a la afirmación que se hace. Si se pregunta, do you prefer cats or dogs? Sí. Gracias. 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 Perdón. ¿Ya me están viendo? Disculpen. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, ya, todo bien. ¿Hasta dónde vieron, por favor? Porque está... Do you prefer cats or dogs? Listo. Cayó bien, entonces. Bien. Si ya hago esta pregunta, do you prefer cats or dogs, ¿cuál será la opción más apropiada? Both are nice, it's not okay, o all right. ¿Cuál tiene más lógica? Both are nice. Both are nice. Acá nos están respondiendo. José Andrés, muchas gracias. Both are nice. Misma situación para la segunda conversación. Dense cuenta que en la medida en la que se va avanzando, la dificultad aumenta. Do you prefer cats or dogs? Bastante sencillo. I forgot. Aquí ya están utilizando una estructura verbal un poquito más avanzada, que es pasado. Y están utilizando un verbo compuesto, que es turn off. Entonces, el nivel de complejidad de las preguntas incrementa. I'm afraid es una expresión coloquial, puro vocabulario. Let's go. Un imperativo. Can I talk? Acá están utilizando un verbo modal. Entonces, la complejidad, el grado de dificultad aumenta. Así ustedes van a ir aumentando, o bueno, se va a ir aumentando en lo que es la percepción del nivel de la persona. ¿Cuál será la respuesta correcta o apropiada para este caso? How about this? Are you sure? Do it this way. Are you sure? Are you sure? Very good. I'm afraid my sister is sick. I'm sorry, too late. Can I go now? I'm sorry. Very good. Este es el ejemplo que está desde el cuadernillo que encuentran en el ICFES. Can I talk to you for a minute? Be careful. Just one, of course. Of course. Of course. Bien. Listo. Entonces, esta sería la tercera parte del, de la prueba. Desde la, desde el componente de inglés. Bueno. Vamos a la parte número cuatro. Un texto con ocho espacios que se deben completar, seleccionando la palabra que tenga la estructura correcta para cada espacio. Entonces, en un solo ejercicio, es decir, en una sola tarea, nos están midiendo o evaluando la capacidad de comprensión de lectura, manejo de la gramática y conocimiento de vocabulario o manejo verbal. Así las cosas. Este lo podemos revisar también desde acá. La parte número cuatro. ¿Por qué estoy utilizando este material? Que, si bien, no es lo más práctico, porque pues el ICFES no es que libere más contenido. Si no es porque es realmente cuando el estudiante busca lo poco que encuentra, va a ser este, este cuadernillo que hay por ahí liberado. Y este, este, es el otro que encuentran, que fue uno, si mal no estoy. Este es como del 2018, el que estaba trabajando anterior, era como del 2019, o este es el del 2017. Y si ustedes se dan cuenta, es la misma información. Lo único que hacen es cambiar la forma gráfica. Esto fue lo que acabamos de hacer. Hot, I need to drink something. Es lo mismo que hicimos acá arribita. Entonces, lo único que cambian es el esquema gráfico y la configuración del documento. Pero es la misma información. Y tristemente, es lo único que se libera para este tipo de pruebas. Por eso es importante que ustedes, muchachos, revisen para practicar. No es que así sean las pruebas como tal, pero son ejercicios bastante parecidos. Ya les digo por qué y ya les digo de dónde salen este tipo de pruebas. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué vamos a encontrar ahora? Un ejercicio de lectura, corto, en donde ustedes van a tener que colocar de una lista la palabra que más se acerca o la palabra que sería correcta para complementar este contenido. ¿Listo? Tengan muy presente, siempre, le reitero una vez más, esta parte. Voy a quitar la cámara porque se está como retrasando nuevamente la comunicación y es por la red y por el Teams. Siempre tengan presente que hay una respuesta que se utiliza como ejemplo para que no se confundan, ¿vale? Acá ya van a, sí, bueno, acá ya van, no, acá siguen evaluando de manera, bueno, de una manera que incrementa, pues, upper high, bueno, no sé cómo se dice, de una manera en la que se incrementa el nivel de la persona. ¿Listo? No vayan a buscar la respuesta para la cero, ¿por qué? Pues porque ya está acá, ¿cierto? No se confundan. Entonces, sadly, acá empieza nuevamente, many people today know the difference between Greeks and Romans. Acá la respuesta será, many people doesn't, many people don't, or many people didn't. De esas tres, ¿cuál sería la más apropiada? Many people doesn't, many people don't, or many people didn't know the differences between Greeks and Romans. The Greek culture, together with the Roman one, have fascinated humans for centuries. Sadly, many people today doesn't know, don't know, or didn't know the differences between Greeks and Romans. ¿Cuál será la respuesta ahí? Don't. Many people don't. Don't. Muy bien. Y así sucesivamente con cada una de estas. ¿Listo? Esa es la parte número cuatro del examen. Bien. Bien. ¿Qué otra nos presentan acá? Miren, acá ya no nos dan más opciones. No nos presentan más preguntas. Son siete. Y en el cuadernillo solo se habla de una, tres, cuatro. ¿Sí ven? Es el mismo contenido. Acá. Parte número cinco. Bien. Ya les muestro entonces de qué se trata desde la presentación la parte número cinco. Siete preguntas de comprensión de lectura. Una vez más, nivel básico. Acá, ¿qué van a ver o qué nos van a mostrar en este caso? Preguntas como... Preguntas como... Travelled. Pasado. Is. Verbo to be. Visited. Pasado. 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 Un condicional. Acá. Tienen que complementarlo. Acá también tienen que complementarlo. Y... Pasado. Recomendación. Lean primero la pregunta. Y busquen esta información en el texto. Si ustedes leen el texto primero y van a la pregunta, van a perder tiempo. Y el manejo de tiempo es algo supremamente importante para esta parte. Eso que les estoy diciendo es una estrategia de lectura, no la lectura que nosotros hacemos para aprender, sino es una estrategia que se utiliza con el único objetivo de encontrar información específica dentro de un texto. Es decir, práctica para el examen. Más adelante, así como nos hablaba hace un rato la compañera Jessica, ustedes seguramente se van a encontrar o van a tener que enfrentar exámenes como el TOEFL, exámenes como el IELTS, exámenes como el ITEP, exámenes como el TOEIC. Porque no es solo un examen internacional el que existe. En donde van a resultar muy prácticas estas estrategias de comprensión de lectura y de búsqueda de información dentro de un texto más grande. Recomendación. Lean la pregunta primero. Identifiquen en la pregunta qué me están buscando, qué me están preguntando. Acá están hablando de este señor que hizo algo, ¿cierto? Con relación a un lugar. ¿Quién? ¿Qué? Y en este caso, ¿dónde? ¿Qué opciones tenemos? Los verbos son las opciones. Porque la pregunta es, ¿qué hizo? Viajó. Ahora, ¿para qué? ¿Para visitar? ¿Para cambiar algo? ¿O para obtener más información? ¿De quién estamos hablando? De este señor, John Humphrey. Esa estrategia es lo que se conoce como scanning. Van a escanear información específica. ¿Listo? Acá, esto no me interesa. ¿Por qué? Porque ya encontré el nombre. ¿De quién? Moved there. ¿A dónde viajarían? Pues acá, a Nueva York. ¿Listo? Ahora, ¿qué querían hacer? Acá está la respuesta. ¿Qué querían hacer? Vivir de acuerdo a sus creencias. Vamos a ver cuál está. ¿Visit family? No. ¿No more about the country? No. Lo que querían hacer era vivir de acuerdo a sus creencias. Perdón. ¿Alguien está tratando de ingresar? ¿Qué se hizo? No alcancé a darle acceso a la persona que estaba tratando de ingresar. Lo siento. Bien. Entonces, acá. ¿Qué quería hacer este señor? Cambiar su modo de vida. ¿Saben que yo no he leído el documento completo? Simplemente busco las palabras clave que me dan esa información que necesito. Hagamos lo mismo con el segundo. Palabra. Oneida. Hotel, display, school. ¿Y cuándo nos están preguntando? En este presente. Vamos a mirar qué dice Oneida. Por acá no tenemos nada. Bueno, acá está Oneida. Pero, nos hablan en el pasado. Today. Mírenlo. Aquí está. Touristic. Ajá. Vamos a ver. Hotel, display, school. Hmm. Nowadays, Oneida is. Básicamente. Guests. Invitados. Bedrooms. Pay. Private tour. ¿Eso con qué nos conecta? Hotel, display, or school. Hotel. Hotel. Listo. Y yo no he leído el documento completo. Simplemente estoy buscando la información de acuerdo a lo que encuentro acá. Listo. Y así con cada una de estas. Bien importante. Recuerden en este caso. Lean primero la pregunta y busquen la información partiendo de palabras clave. en el en el documento, en el texto. Bien. Antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta antes de que pasemos a las dos últimas secciones que ya nos falta poco? Nos quedan dos pregunticas. Preguntas antes de esto. Bien. Keli nos dice que no. Muchas gracias. Buah. Luego. Rosalba. Estás abriendo tu micrófono. No sé si tengas alguna pregunta. En el chat. ¿Alguien escribe? No. Parece que no. Bien. Entonces. La parte número 6. Muy parecido. Solo que las preguntas son de carácter un poco más complejo. Miren que tampoco liberan información de la parte número 6 en este cuadernillo. En este cuadernillo no hay información de la parte número 6. Bien. Entonces. Cinco preguntas. Un poquitico más complejo. En la última. Texto con 10 espacios. que es básicamente algo como esto. Igual al ejercicio que hicimos en la parte número 4 con la única diferencia es que el vocabulario las estructuras y el manejo que se le da a la parte escrita es un poco más complejo. Es por eso que acá llegarían a un nivel B2. ¿Vale? De eso se trata. Y esa es la diferencia. Entonces. Para resumir. Siete partes. Con siete tareas. Y tipos de pregunta. En todas lo que tienen que hacer es selección múltiple. Y así se desarrolla todo el examen excepto en la parte de comunicación escrita. ¿Listo? Todo es selección múltiple. Por fortuna el software que se utiliza no les va a permitir pasar de una pregunta a otra sin necesidad de haber resuelto la anterior. a manera de recomendación y esto ya es un exam skill. No dejen respuestas en blanco. ¿Listo? No dejen respuestas en blanco. ¿La seis de qué se trata? Mira. La seis es un ejercicio de comprensión de lectura como el que acabamos de hacer pero con información un poco más compleja. Es decir, un texto parecido a este. Con información un poco más complejita. Con una estructura un poco más compleja. ¿Listo? Listo. Bien. Recomendaciones y esta recomendación es para aquellos que lo van a presentar de manera presencial luego de que tengan su citación al colegio o a la universidad en donde tengan que presentarlo. No dejen respuestas en blanco. Cualquier respuesta que ustedes den es mejor a una respuesta que quede en blanco. ¿Listo? Manejen muy bien su tiempo. Si ven que es simplemente muy complicado muy difícil darle resolución a la pregunta no se queden ahí. Vayan a la siguiente. Puede que la siguiente pregunta sí sepan la respuesta y cuando hayan terminado vuelvan y busquen esas preguntas que no pudieron resolver inicialmente. ¿Vale? Les voy a mostrar no sé si tengan alguna pregunta antes de el por qué es muy práctico que ustedes utilicen el material que yo les estoy compartiendo acá en el componente de inglés en nuestra parte pues en la parte que nos compete. ¿Listo? Acá ustedes van a encontrar toda la información desde los descriptores que se necesitan y cómo avanzan en cada una de las secciones. pueden ingresar a esta presentación a esta parte de gramática pero esto es muy básico este vocabulario también es muy básico aquí hay un ejemplo de un cuestionario pero mi recomendación les voy a cargar uno adicional durante esta semana no me comprometo a hacerlo antes del simulacro porque esto es una tarea que requiere buscar y editar los contenidos y como les aclaro acá estos cuatro exámenes contienen la mayoría de las tareas y actividades de la prueba Saber Pro. Entonces cuando ustedes van a este PDF ¿Listo? van a encontrar segundo lo ampliamos un poco más ejercicios que les sirven por ejemplo para la primera sección recuerden que en la primera sección ustedes tienen que leer el anuncio y dar cuenta de que es lo que me dice ese anuncio que estoy leyendo cheap CDs for sale ¿qué quiere decir eso? there are tickets for this evening cars cannot part here we will give you something free este aviso no nos dice absolutamente nada watch repairs watch repairs while you wait there are tickets free this evening cars cannot park here we will give you something free you will have to wait to see the doctor or buy your favorite songs here ¿listo? ese es uno de los ejemplos luego encuentran acá un ejercicio práctico en donde tienen que completar con alguna de las palabras luego encuentran acá las conversaciones y así van a encontrar cuatro exámenes diferentes es decir como si tuvieran cuatro veces las secciones número uno perdón número uno número dos número tres y número cuatro del examen inclusive la número seis ¿vale? por eso mi recomendación es que ustedes revisen ay perdón no este no es que ustedes revisen todo este material que sale de unos exámenes internacionales así como nos decía por allá arriba en la conversación la compañera la compañera Jessica que salen de un examen que se llama KET ¿listo? bien importante eso listo no sé si tengan alguna pregunta adicional relacionada con el componente de inglés de la prueba saber Pablo sí hay algún componente que evalúe también el componente escrito o sea que sean preguntas abiertas hasta el momento solo opción múltiple no todos estos ejercicios son de selección múltiple entonces recuerda mira lectura gramática y léxico es decir comprensión de lectura manejo de estructuras gramaticales y vocabulario pero el tema es que no es en uso no es desde la parte de comunicación sino es solamente desde el input que se le da al estudiante lo que el estudiante es capaz de comprender no lo que el estudiante es capaz de producir ¿vale? para ir ahí con gusto ¿alguna otra pregunta? ¿dudas? ¿alguna otra pregunta? bueno les voy a reiterar una parte esencial de este proceso que nosotros estamos desarrollando y es algo que se ha venido diciendo desde la primera sesión y es este formulario de de forums que ustedes han recibido insistentemente si se quieren inscribir para participar en uno de los simulacros de manera presencial el formatico va a estar abierto únicamente hasta mañana ¿por qué? ya que el primer simulacro es el miércoles el siguiente el jueves y el próximo el domingo nosotros nos vemos en la penosa obligación de organizar toda la parte logística para el miércoles y para el jueves ¿vale? si ya se inscribieron por favor traten por lo que más puedan de mantener esa fecha ¿listo? primero Kelly después Rosalba Kelly te escucho Kelly Rosalba y después Margot hola buenas noches una consulta que pena pues no es puntualmente del componente de inglés pero digamos nos han venido como reiterando el tema de que bueno esta prueba puede que como que apunte a que a uno lo puedan subir de categoría si se presenta concurso pero entonces en ese caso digamos si uno ya presentó la prueba en el pasado por otro proceso formativo ¿cuál es el sí el puntaje que que tendría en cuenta en ese caso si uno se presentara concurso el último? creería yo claro tiene que ser la la más actualizada tiene que ser la más cercana al concurso por lógica vale listo muchas gracias por lógica si yo asumo que ese es un proceso lógico Margot pregunta digo perdón Rosalba Rosalba sigue gracias buenas noches es que si quiero hacer una pregunta mejoró ya sí señora la pregunta la pregunta es yo hice la pregunta el jueves pasado que queríamos saber porque es que a mí no me ha llegado respuesta por ejemplo yo me inscribí y no me ha llegado la respuesta de si fui aceptada para el día domingo no te preocupes tú solo te inscribes en el momento en el que tú te hayas inscrito ya nosotros sabemos quienes van a participar en las presenciales y quienes van a participar en las que son en línea ok cuál es la diferencia cuál es la diferencia para cada día el examen va a tener una clave de acceso diferente la clave de acceso del miércoles es diferente a la del jueves la del jueves es diferente a la del domingo por eso también es necesario que si se inscribieron el miércoles asistan el miércoles acá a la universidad el jueves acá a la universidad el domingo se va a hacer en línea por eso el domingo no hay problema con que se inscriban 100, 110, 120 personas ok listo no hay necesidad de recibir una notificación de que se te aceptó o no se te aceptó nosotros simplemente tenemos el registro para saber con qué personal contamos sobre todo en la parte presencial que es lo que nos complica un poco la logística de este momento participativo de ustedes ¿no? pero si ya si ya te inscribiste cuenta con que ese día vas a tener tu clave de acceso seguramente y va a haber una persona que va a estar al frente del proceso perfecto es muy amable gracias con mucho gusto luego tenía creo que teníamos a Margot Margot y después Diana Margot te escucho sí muchas gracias profesor tengo una inquietud sí señora es que necesito creo que yo me inscribí para la última fecha pero entonces yo no voy a poder asistir entonces necesito cambiarla para el miércoles ir a la universidad presencial ah listo espérame un segundo anoto tu nombre acá muchísimas gracias vale 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 o sea te habías inscrito para el domingo sí pero no mirando pues no caí en cuenta es que el domingo es el domingo es desde tu casa con tu conexión de internet listo si no puedo porque estoy fuera de cobertura de la ciudad ah listo perfecto entonces necesito ir presencial yo aquí anoto tu nombre listo Margot Isabela Largo Erazo vale no el domingo sino el día miércoles sino el miércoles entonces eso importante ustedes están en todo su derecho de hacer ese cambio siempre y cuando no hayamos cerrado el formulario entonces yo hago la anotación de que para el miércoles ya no necesitamos 72 computadores sino 73 computadores perfecto profesor le agradezco infinitamente con mucho gusto Margot ni más faltaba de eso se tratan estas sesiones Diana Montaño Diana te escuchamos gracias gracias Ana María cuéntame Diana si señora si mi pregunta es con respecto a la inscripción que yo hice en el formulario y fue que cuando me llegó al correo pues le estaba ayudando a un compañero y yo lo inscribí desde el correo que me llegó a mí pero cuando yo iba a hacer mi inscripción pues ya no me dejaba porque me decía que yo ya había hecho la inscripción entonces lo que hice fue desde mi correo pues me imagino que llegó otro nombre y desde el correo de esa persona ingresar mío eso no hay ningún problema ¿sí? siempre y cuando haya quedado el registro de las dos personas no hay inconveniente nosotros más que revisar persona por persona programa por programa lo que necesitamos es tener certeza de la cantidad de equipos y de las salas que vamos a necesitar sí lo que pasa es que uno de los compañeros de nosotros pues él no puede no puede ver bien entonces yo le estaba colaborando desde mi correo inscribiéndolo pues pensando que yo podía con ese mismo link podría inscribirme pero pues no porque inscribe solamente un resultado por correo electrónico institucional sí señor entonces desde mi correo está el compañero Miguel que él pidió presencial y desde el correo de Miguel está el mío que es virtual ah listo no hay problema siempre y cuando hayan quedado uno y uno no tenemos inconveniente te reitero Diana el tema o el inconveniente que se nos puede presentar es si asisten más personas a la parte presencial de lo que tenemos previsto por eso vamos a dejar habilitado el formulario únicamente hasta mañana por si saben de algún compañero o compañera que no se haya inscrito y que esté interesado en presentar la prueba para saber como para conocer como para darse cuenta qué es este tema de la prueba saber entonces lo inviten o la inviten a que se registre listo le reitero únicamente hasta mañana después de la sesión del profesor Diego que es el encargado de razonamiento matemático ahí yo mismo bloqueo el formulario así el miércoles podemos organizar toda la logística del del simulacro Luis Alberto profe muy buenas noches cómo está muchísimas gracias profe yo no he podido llenar ese formulario no me ha llegado yo no estoy registrado y pues yo han dado millones de correos y pues la verdad nunca me ha llegado ese formulario entonces yo mismo Luis Alberto porque yo soy yo soy el que yo soy el que hace yo soy el que hace ese proceso dame un instante ya mismo te lo envío acá dame un instante por favor ya mismo te lo envío para que por favor lo completes acá porque desde las respuestas espero que se me olvidó la contraseña desde las respuestas que yo he visto que te ha escrito la compañera Natalia ahí ella te ha compartido el enlace varias veces porque ella me copia a mí los los correos dame un momento por favor acá lo estoy abriendo formato miren miren acá ya se conectó alguien más recopí las respuestas copiar el vínculo lo voy a cortar mejor copiar el vínculo listo y acá va ahí va a la a la ventana de conversación al chatbox ahí quedó es desde ahí Luis Alberto ahí responde las preguntitas la ventana de conversación el chat de la de Teams ahí está el formario el formulario es que yo no estoy desde la aplicación estoy desde el Teams y aquí este Teams no sé dónde está las los chats te tiene que te tiene que habilitar el chat porque yo veo completo tu nombre tu fotografía si no estuvieras si no estuvieras ya lo vi ya lo vi eso si no estuvieras entonces yo no puedo ver tu información listo listo ahí llenas ese formatico con tu correo electrónico institucional tienes que estar desde el correo institucional también vale gracias con mucho gusto compartido entonces bien quien sigue por acá entonces Luis Alberto bajemos la manita listo luego Miguel sí muy buenas noches profe buenas noches con Miguel ahorita acaba de hacer la pregunta Diana Montano es con ella la que intercambiamos correo ah listo no hay problema Miguel no hay inconveniente mi limitación visual entonces pues quisiera como saber si estamos bien en ese intercambio si están estamos acertados esa inscripción está muy bien tú haces tú presentas el examen desde tu casa ¿cierto? Miguel no yo voy yo voy presencial tú vienes acá a la universidad listo sí profe qué día es para el 28 el miércoles sí profe listo Miguel voy a a dejar acá una anotación esa confirmación me llega al correo ¿cierto? no es necesario confirmar tú simplemente te acercas te acercas y nosotros tenemos las dos salas disponibles listo ah bueno listo muchísimas gracias a usted muy amable Miguel César Augusto César te escuchamos hola profe buenas noches sí señor cuéntame profe yo aún no puedo acceder al formulario no he podido inscribirme a ninguna de las fechas que están propuestas yo lo acabo de compartir ahí en la ventana de conversación de este Teams listo de todas maneras de todas maneras mañana muy a las 9 de la mañana voy a volver a enviarlo con el video de de esta sesión listo sin embargo mira aquí lo voy a volver a copiar a la ventana de conversación del chat de Teams listo lo voy a volver a copiar ahí se fue listo ese es el formulario de inscripción para que hagan el simulacro vale vale muchas gracias con mucho gusto bueno señoras y señores señoritas y señoritos ustedes me dirán si tienen alguna otra pregunta ya sea de carácter logístico administrativo desde la parte de inglés o algún tema adicional que quieran tratar antes de terminar la sesión del día de hoy pero jéssica pero entonces mañana si va a haber tutoría claro si señora mañana es la de razonamiento matemático claro que sí muchas gracias sí hemos venido desbaratando el examen desde los componentes generales para que ustedes tengan una visión como más directa más clara de lo que pasa en cada una de las secciones entonces mañana es la última mañana es la última antes del simulacro o del primer simulacro que sería el miércoles Orlando maestro buenas noches sí señor cuenta una pregunta maestro esta información esta grabación del ejercicio de esta noche si nos hace el favor de compartirlo en la mañana mañana es la mañana mañana es la mañana esperaría yo esperaría yo a las nueve de la mañana ya lo tengan ustedes en sus correos así como han venido recibiendo constantemente las grabaciones de las sesiones del día anterior sí señor es que profesionalización tenemos un grupo y ahí subimos también esta información para que los que no han podido estar lo tengan gracias con mucho gusto espero yo nueve de la mañana por tarde nueve y media bueno compañeros un placer muchísimas gracias por su cooperación por su interés por esas ganas que le han venido imprimiendo a esta tarea entonces quedamos al pendiente y nos vemos nuevamente el miércoles esperaría yo una feliz noche cuéntame Miguel muchísimas gracias por mi condición yo tengo apoyo allá en el simulacro presencial eso es lo que nosotros vamos a revisar ¿por qué? creería yo creería yo y es un tema que nosotros estamos investigando con Natalia que el ICFES si tiene alguna algún software que les permita a las personas que tienen algún tipo de limitación visual desarrollar el examen o que tienen la capacidad o la perdón el permiso pues la potestad de tener algún colaborador pero es algo de lo cual no tengo certeza creería yo que si ustedes lo van a presentar de manera virtual el ICFES debe tener algún tipo de software que les permita hacerlo o algún colaborador que que les que les ayude ¿listo? pero de lo contrario nosotros miramos a ver acá que nos inventamos ¿listo Miguel? muchas gracias vale con muchísimo gusto bueno señores una feliz noche que estén muy bien gracias a todos voy a finalizar la grabación y gracias hasta luego quedamos pendientes hasta luego con muchísimo gusto gracias a todos Gracias.